La Suma de los Mejores La Suma de los Mejores La Suma de los Mejores Tanto es que lo que escriban nosotros lo leemos Lo que comentan lo leemos Pues ojalá no esté Para que entonces cuando la metan No porque si no está no existe Pero cuando la metan porque la van a meter Digan eso lo dijo un periodista por allá En la Suma de los Mejores No, no, yo no me lo inventé La verdad no Esa es una palabra que existe Es coloquial y que el día de mañana puede Tiene que ver con eso Tiene que ver con Que hoy con las redes sociales Con la democratización de la información A través de las redes sociales Los consumidores de antes se convierten en prosumidores Lo que me refiero es que es un coloquio Que puede llegar a ser asumido Por la Real Academia de la Lengua Así como sucedió con la palabra porro Que las relacionaban con el tema del consumo Y ahora también unos compañeros del Meridiano de Córdoba Lograron que incluyeran también como el género musical Por supuesto Además del género Festival del Porro Este puente vestido Además del género Del género para volarse un poquito Exacto, ese mismo El Porro era pucho de marihuana Ahora también es género musical A lo real A lo real Entonces saltemos la presentación Y ya que Juan Carlos Hurtado Ochoa habló Hablemos de nosotros los periodistas Que somos humanos bien importantes Entonces termina el saludo Juan Carlos Hurtado Ochoa Muy buenas tardes para todos Ya que se metió de manera imprudente Bien pudiera presente Yo soy imprudente Y estoy en mi casa Y yo en mi casa tengo que pedir permiso Ni tengo que tener tanto protocolo Yo entro, abro la puerta y entro Y eso sí Me saluda mejor el perrito que cualquiera Los perritos me saludan bien Pero si son interesados o no Sí, los perritos no Son lealtad No le he comido Para que vea como le muerden la mano No Bueno Juan Carlos Hurtado Buenas tardes Noticias Roger Empecemos de una vez Titularcitos El primero Albert Corredor Candidato a la Alcaldía de Medellín Va a estar en una carroza En el desfile El desfile gay El próximo domingo Dos de julio Van con carroza Y tienen video y todo Ahí están en las redes Segunda noticia Ya Diego Torres Candidato a la Alcaldía de Itagüí Consiguió la firma La radicó Listo Ahora viene a buscar los coabales Entre los coabales más importantes Podría estar ¿Cuál? El del Partido Conservador Bueno Coabal Si lo consigue Y dice que no le interesa Ese cuento de las De las falsas encuestas Que han publicado Dice no Yo voy es por lo mío No voy a poder A pelear aquí Lo tercero Se filtró una foto Donde aparecen Los candidatos A gobernación Eugenio Prieto Soto Y Luis Fernando Suárez Vélez Departiendo un café En San Fernando Plaza Una foto indiscutible Enseguida la vamos a mirar Y bueno Ya muchos dicen Que entonces va a haber Otra coalición Y una coalición Que no extraña para nada Roger Porque ellos han sido amigos Y de hecho Eugenio Prieto Fue el que implosionó El pacto Pacto de Indiana Sí La Antioquia plural Implosionó Fue Eugenio Prieto Y nosotros dijimos Eso porque se va Para donde Para donde Para donde Luis Fernando Y allá estaba Con Luis Fernando Tomando café Parece Usted parece adivino Pitonizo Pitonizo Bueno Rubén Darío Otro muy rico Porque si ya lo planteamos Rubén Darío En Juana Moncada Que saludo tan agradable Ya Juan Carlos Presentó Todas las noticias Vámonos Yo me siento Muy tranquilo Ya hay más Tenemos un invitado Ah perdón Mentiras Un saludo Para ustedes Armando Benedetti Toda la gente Linda De Minuto 30 Mira yo tengo Una cosa que contarles Me damos Esa tristeza Pero resulta que Queridos amigos De Minuto 30 Él Los jueves Sí Los días jueves ¿Qué pasó? Se organizan Los orden del día Sí Y sesiona ¿Quién? No sé El Consejo de Estado Ah bueno Resulta que Lastimosamente Esas dos demandas De nulidad electoral Porque son las dos Que tienen contra Luis María Moneda Medina Parece ser Que no le va a dar Ni siquiera Para llegar al día De las brujitas Yo pensaba Que iba a llegar A comer natilla En diciembre Pero como van las cosas No va a llegar Ni siquiera Al mes del amor Y la amistad Le están corriendo a eso Porque le están Bolivando mucho A más nivel a eso Recuerden que son dos Demandas Que más adelante Les vamos a explicar Al detalle Muy teso Muy bien Y otro tema Que tiene Armando Benedetti Que no lo quieren soltar Ese señor Como que sabe cositas No fue una solapea Una peripea La que tuvo Porque borracho Y el sano juicio Dice muchas cosas Que ponen a temblar Al gobierno Me toca decir Lo que dice siempre Rubén Y yo también Pagué la boleta Yo lo hago ayer Vélez Castaño Y nosotros Hacemos como periodistas Parte de los humanos De los humanos De los mejores El equipo técnico El minuto 30 Muchas gracias Bueno Entonces arranquemos Arranquemos con Ñeño Hágale pues Eugenio Prieto Soto Hace algunas semanas Cuando Bueno Antes de que le entregaran El aval del partido liberal Había manifestado Unas frases Que incomodaron mucho A la coalición De Antioquia Plural Mauricio Tobón Franco André Julián Rendón Cardona Y Juan Diego Gómez Jiménez Y él también estaba allí Cuando él dijo No es que esto No tiene ningún discurso Programático Acá no hemos definido Cómo va a ser La escogencia del candidato Empezó a tirar pullas Más adelante El partido liberal Le entrega el aval Y una vez Pues ya le entregan El aval El hombre se crece Además fue al Urabá Y vio que mucha gente Lo recibió Se sintió con garbo Y dijo No, no, no Implosionó La coalición Y nosotros publicamos Y dijimos Esa salida De Eugenio Prieto Soto De Antioquia Plurales Porque muy probablemente Va a hacer alguna alianza Con el también candidato Luis Fernando Suárez Vélez Del Movimiento Unidos Hoy nos mandan una foto Además que es una foto Que seguramente Probablemente ellos Se esperaban Que la foto Se iba a dar ¿Por qué? Porque si uno Tiene algún misterio Uno no va y se reúne En la plaza de comida Del San Fernando Plaza Porque Donde se reúnen Casi todos Los líderes políticos De Antioquia Entonces Si uno se sienta allí Abiertamente Es porque tenían El interés Que alguien hiciera El mandado O ellos hicieron El mandado De enviar la fotografía ¿Qué significa esto? Que podría haber Una alianza Entre ellos dos Pero Alguien me dijo Que Eugenio Prieto Soto No cante victoria Porque Gustavo Petro Le está pasando Factura a César Gaviria Esa demanda Que Ahora que usted Mencionaba Consejo de Estado Donde hay una demanda De calibre Que impediría Que el partido liberal Pueda tener aspirantes A distintas corporaciones Había un tema grueso De inhabilidades Que yo la verdad No lo he estudiado A fondo Porque Eso tiene pues Mucha filigrana Hay que traer aquí Andrés Fernando Mesa Valencia Que es un liberal Muy juicioso Y que ha estudiado Todas las situaciones Del partido liberal Ahí podría haber Una talanquera Que si se llegara A materializar Se enreda César Gaviria Y todos los que vayan A aspirar con avales No solamente En el departamento De Antioquia Sino en el país Entonces no sé Le doy la palabra A Rubén Para que continúe En este importante Espacio informativo Muchas gracias Los hombres Juan Carlos Un saludo a Gran Ciudad Mire le cuento Una cosa Que con respecto A lo que usted dice De Eugenio Prieto Es que él tiene que estar Buscando Aliados Coavales y aliados Porque él está solo La clase política Y especialmente El partido liberal Está muy 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 dividido Inclusive Julián Bedoya Le cuento Que lo que menos Le preocupa Hoy es el aval Del partido liberal Porque gente liberal O integrantes del partido Ya los tiene Apoyándolos Le falta Tener Una sombrilla No un loguito Él tiene que sacar La bandera Julianista Para hacer su campaña Necesitas el logo Exacto Necesitas el aval Porque ya no le da Un aval Cualquier aval Cualquier aval Porque él ya Bueno tampoco cualquiera Pero si necesita Por lo menos Ese requisito Para poder Legitimar Y avalar Su campaña Porque ya no le da Tiempo para recoger Firmas Y si Luis Fernando Y Eugenio Se unen Que tanto Que tanto Poder pueden tener Ambos Ellos Ellos estarán pensando Pues si yo me salgo De una coalición Como Antioquia Plural Para irme a unir Con Luis Fernando Suárez Vélez Me pregunta es Pero recuerde una cosa Yo cambio de franquicia Y qué Pero mientras más Luis Fernando Perdón Mientras más Eugenio Se acerque a Luis Fernando Más se aleja de Fico ¿Cómo es la cosa? Mientras más Se acerque Eugenio A Luis Fernando Más se aleja de Fico Porque usted no cree Que Luis Fernando Tenga mucha afinidad Hoy con Fico Ay cuántos garrotes Se dieron cuando Cuando Aníbal Gaviria Aspiró en su momento Alcaldía Después en Gobernación Eso tuvo cositas Eso tuvo Bueno en Gobernación No alcanzaron a tener Ningún roce raro Pero eso tuvo En la alcaldía Sí Pero hoy no está Buscando congraciarse Cuando empiezan A sacar Información En el sentido De que Nosotros ya no somos Los quinteristas Ni los petristas Que nos muestran En los diferentes trinos Que hay algunas personas Que han venido mostrando Esos trinos En los que Se abrazaban Y se querían Los primeros tres meses Incluso cuando ganó Quintero Ellos fueron Se acercaron mucho Que ahí me parece Absolutamente lógico Porque ganan Dos importantes Dirigentes Gobernantes Alcaldía de Medellín Alcalde de Medellín Daniel Quintero Gobernación de Antioquia Gobernador de Antioquia Daniel Gaviria Lo más lógico Es que entre Abrazándose Y llegando a trabajar Hay algo que no es lógico Pero hoy están buscando Congraciarse Hay algo que no es lógico ¿Qué? Algo que nos enteramos Y yo doy el crédito Públicamente Porque nosotros No nos robamos las noticias Y copiamos y pegamos Y no damos ni el crédito Nosotros sí damos Ni el crédito Nos dicen que No de muchos No es que muchos Por lo menos A nosotros El periódico El colombiano Nos da crédito Sí Eso es cierto Felicitaciones al periódico El colombiano Que tiene los huevos De decir Huevo al cargo Y me copian los trinos Y a mí cada rato Me dan pedala Ya gracias A mí me sirve todo eso Qué chévere Que en el programa Nos cogió la noche El señor Luis Fernando Suárez Vélez Anda con la cantaleta Que Mauricio Todo Franco Es danielista Porque Minuto 30 Ha recibido Publicidad De la administración Y Mauricio Y Mauricio Tojon Siempre ha dicho Es que yo tengo Una empresa Y a mí Todo el cliente Que quiera pautar conmigo Bienvenido sea El problema Es no tener clientes Eso es una cosa El trabajo comercial No tiene partidos Entonces O sea Las tabletas Se las vendió Manuel Santiago A Julián Catronis A Julián Bedoya Ahí si no había corrupción Ahí si no Ahí si no había 300 tabletas Papi Rico Había iniciado Un bonito Ahora mismo Para este puente Sabroso Y yo que cumplo años El próximo martes 4 de julio Que pena Publicidad política Paga Ah que bueno 4 de julio Te va a dar lo mismo Que vos me diste a mí Ah pero es que usted No anuncia papi Usted es como Roger Que se cumplen años Y se van todos callados Como que no les gusta Que nadie sepa Para que no les hagan cuenta Ya conmemoramos Ya conmemoramos Entonces Si habla de lógica Si Luis Fernando Suárez Vélez Le trata De Trata de criticar A Mauricio Tobol Porque tuvo Una relación Más comercial Que política Cierto Entonces Mauricio Tobol También le dice Venga pero usted Con que garbo Me viene a decir eso a mí Si es que usted Fue elegido En la junta directiva De Sabia Salud Con la ayuda De Daniel Quintero Ustedes en campaña Se abrazaron Con Daniel Quintero Tuvieron muy buena relación En los primeros 6 meses O 7 meses O sea Si hablamos De coherencia Pues Usted tuvo más relación De vínculo político Que yo Porque Mauricio Tobol Que yo sepa No tuvo vinculado A nadie de él En la administración Y yo estoy defendiendo En este momento A Luis Fernando Suárez Y a Aníbal Gaviria En esa relación Cuando dije ahorita Que es que no tiene Ningún sentido No en ese Es que La puja es entre ellos dos Escúchale Pero por eso A mí me parece Supremamente bien Y lógico Que los dos ganadores En 2019 Se abracen Y trabajen juntos Ojalá Entonces eso No tiene ningún problema Y tampoco es pecado Que le pauten A un medio De comunicación Ni por un lado Ni por el otro Lo que pasa es que Ahorita se aprovecha La oportunidad Para echarle El agua Entonces los dos No se deberían Tirar pullas Lo que pasa es que Yo estoy diciendo Es que hoy Busca congraciarse Ahora sí Me voy en contra De Luis Fernando Y Aníbal Gaviria Ahora sí se quieren Congraciar Mostrando que ellos Que ellos no tuvieron Nada que ver Con Quintero Eso es hipócrita Porque está clarísimo Que si tuvieron Que ver con Quintero Ustedes se quieren Congraciar Y Eugenio Prieto Soto Que siempre ha estado Levantando la bandera De Federico Venga conmigo Que yo voy con usted Pues ahí espera Encontrar El camino Hacia esa posibilidad De que Se unan Luis Fernando Suárez Y él De hecho A mí me dijo Esta mañana Me lo dijo ¿Quién? Eugenio Prieto Soto Me dijo Yo le creo Es que Hay que estar Conversando Con la gente Y con todos A ver A dónde podemos llegar Y yo le dije Claro que sí De eso se trata ¿Y entonces Porque se juega Antioquia Plural Si quiere conversar Con todos? No, pero en este Está hablando De Luis Fernando Suárez Ah, por eso O sea, se juega Antioquia Plural Recuerde que Antioquia Plural O la Gran Coalición Por Antioquia Se le arrodilló A Luis Fernando Suárez Y no copió Para que ese les metiera A la Gran Coalición Y Luis Fernando No los determinó Por el contrario Betó a Mauricio Tobón Y a Juan Diego Gómez Jiménez Y él dijo A mí no me metan En el chiquero Solo algo así Aunque exagerado Entonces por fuera Y Eugenio Prieto Soto Usted lo dijo al principio Fue quien implosionó Yo utilicé La palabra grieta Eugenio Prieto Soto Fue quien agrietó Esa Gran coalición Con Antioquia Implosionó Implosionó No la voló Esa mejor implosionó Yo dije En ese momento Porque cuando Hacía grieta En ese momento No necesariamente En ese momento No le implosionó En ese momento Abrió la grieta Y todos dijimos Ay Dios Eso no va a resistir El peso Eso no va a resistir El peso Y en efecto Tan No resistió El peso ¿Por quién? Por Eugenio Prieto Soto Yo me quedo Con lo que dice Rubén Hoy es muy importante Un candidato a gobernación Que tenga buena relación Con Federico Gutiérrez Y Federico No es bobo Federico está analizando Quienes han estado De verdad con él Quienes no Con quienes puede Tener lealtades O sea Fico no es nuevo En este cuento hermano ¿Usted cree que a Fico Le van a salir con el cuento Que yo me cambio la ropa hoy Y ya se olvida Todo lo que dice Cuando él tuvo Una campaña presidencial Donde esperó Lealtades Estamos hablando lo mismo Por eso estoy diciendo Que Luis Fernando Suárez Vélez Está queriendo Congraciarse con Federico Pero tenían que hacerlo Con la campaña presidencial La pregunta es que Fico Más allá de eso Fico va a estar revisando Quienes me ayudaron Para campaña presidencial Entonces como ahora Ven que Fico es el fuerte Ah no, no, no Es que yo soy anti Daniel No, que gas Qué porquería Daniel No le pueden hacer El foo a Daniel Tan de frente Por lo menos yo soy una persona Que tengo gratitud Lo mismo que Rubén ¿Por qué? Que Roger O sea Lo que está claro Por lo menos En lo de la coalición El pacto de Indiana Que no fue tan pacto No fue pacto Es que Ellos reventaron eso Porque estaban muertos Del susto Por una sencilla razón La encuesta Se le iba a ganar Mauricio La encuesta De eso no se habla La encuesta Se la iba a ganar O sea El que estaba comunicando Mejor El que ha comunicado Mejor En comparación Con los otros candidatos Eso amor no quita Conocimiento Era Mauricio Quiere que les haga un ejercicio Eso en cierta medida Fue lo que les dio miedito Porque como queda Eugenio Prieto Cediendo el logo Del ¿Cómo es que llama? Del pacto histórico ¿Qué? No Queda cediendo De Rizaralda ¿Cómo es que le dice? Ah el huaquero Del huaquero ¿Cómo queda Eugenio Prieto Entregando el logo Que le entregó El huaquero De Rizaralda Y después de que Juan Diego Le tocó bolear Bastante Con el partido Conservador Entregándole Dos avales Importantes De dos partidos Importantes Centenarios A A Mauricio Tobón Que salió Con una camarita A hacer publicidad Y a hacer Cochina Mauricio tiene una cosa No porque estemos En la casa de él Pero yo ya Yo hice el ejercicio Esta semana En la oficina Repartimos unos volantes E hicimos Paralelamente Una Una publicidad Por Por redes ¿Cuál cree usted Que tuvo más impacto? La de redes Y el volante Y el volante Se entrega Personalmente O sea ¿Dónde quiero ir? Mauricio Tobón Está teniendo Una cobertura Muy grande Con su tema De redes Donde muchas veces Por mucho que usted Visite una población Usted no alcanza Tener todo ese impacto Que puede tener usted Obviamente Con contenido de valor En redes No es cualquier cosa Saber llegar Porque la gente Ve mucha información Y una pasará inadvertida Y otra dirá Bueno Dice Andrés Suzuga Todos le hacen Fó a Quintero Y en 2019 Todos estaban felices A su lado Eso es cierto Gilberto Tobón Luis Fernando Suárez Mauricio Tobón Hasta gente Del Centro Democrático Lucas Cañas Hasta Fico Dice Y gente Del Centro Democrático Andrés Suzuga Que no lo vio tan mal En el empalme Y al principio Pero obviamente Andrés Vuelvo y digo Pues hombre Es de caballeros De cortesía Pues así A mí me toca Entregarle El gobierno A una persona Que no sea De mi gusto Político Que yo haga Un empalme Respetuoso Que le dé la mano Yo me acuerdo De la fotografía De Luis Pérez Con Fajardo Con Fajardo Ay Dios mío Me han dicho Todos pagamos Palco ¿Cierto? Sí, claro Hay que ir Yo le cuento Que a mí me gustan Los eventos Y yo sí fui Yo sí fui Porque si alguien No, porque si alguien Le hizo daño A la imagen Y a la reputación De Luis Pérez Fue Sergio Fajardo Alderrama Y siempre hablaron De Luis Pérez Como si fuera Lo peor de lo peor Cuando le tocó Entregar El monstruo De la corrupción De la vajilla El Fajardo Lo hizo muy bien Claro El camón no quita Conocimiento En su momento 2003 Prima campaña Pura posverdad Habíamos pasado Habíamos acabado De pasar Porque no había Ese escándalo para un Con consumidores Posverdad Y llegaron Estos Tenían que personificar Cuál iba a ser La diarra A la que le iban a tirar El demonio Exactamente Hay que crear un monstruo Hay que crear un monstruo Y salieron engominados Claro Ya lo saben Bandeja de plata Les quedó Y con la ayuda De los empresarios Esa historia Yo me la sé ¿Pero cómo ve la mano? Porque Dos cheques Que le enviaron Los empresarios Algunos empresarios No voy a decir El nombre Pero sigue al GEA A Luis Pérez Como candidato Dos cheques Que Luis Pérez Dijo Guárdeme Esos dos cheques Allá En esa caja fuerte No los toquen ¿Sí? Cuando ganó Luis Pérez Dijo Saquen los dos cheques Que me mandaron Y lléveselos A estos señores Y estos señores Se sintieron muy ofendidos ¿Podríamos saber El monto de los cheques? No No lo tengo En claro Más o menos Grande, mediano Es buena la cantidad No, pero No es buena la plática Usted no crea Porque un cheque De un millón quinientos Lo da Rubén Y uno de cinco mil Que usted no es pudiente Lo da usted O sea que De ahí para arriba Eso vale Entonces De ahí se inventaron Muertos de la rabia Se inventaron El cuento de Luis XV Ni siquiera Había empezado A gobernar Y ya dijeron Señores Vamos a manejar Este relato Este relato Es buenísimo Y empezaron a machacarle A Luis Pérez Con Luis XV Y con el tema Y con cuanta cosa Le venía a la cabeza Eso es obra Y participación Del fajardismo Y cuando llega el día De la entrega Del poder Del empalme Y se estrechan la mano Yo Ah, eso es muy bonito Porque Ahí se ve un poco Lo que es la hipocresía ¿Cierto? Hay que sonreír Qué rico La política Esa gente correcta ¿Cuál de los dos Por dentro pensando? Este sí es muy chico De tantas Los dos me imagino Pero estrechándose las manos Pero así tenía que ser ¿Qué tal que no? ¿Cierto? Y entonces Lo mismo digo yo Para irnos a comer A los muchachos Daniel Quintero Y Federico Con encimita Normal Daniel Quintero Y Fico Obviamente Qué tal que Federico Hubiera sido tan grosero ¿Sí? O qué tal Iván Duque tan grosero De no darle la mano Como lo vimos El 7 de agosto El que estaba indispuesto Era Petro A Petro Bueno Y tenemos ñapa También hemos Y tenemos ñapa También hemos Ñapita Recuerden que revelamos Y que hablamos también De la encuesta Igual Entre Daniel Duque Y Jaime Roy La retomamos Para que eso no hay Que de bien punta Espere Vamos a un corte Para mensajes Y ya regresamos Con un sumando Bien importante Que es Un invitado Y la ñapita De Rubén Darío Enfumea Moncada Ya regresamos Ciudad No te pierdas Necrópolis Una miniserie Donde conocerás Toda una historia Del Museo Cementerio San Pedro De Medellín Solo en Minuto 30 Pleno Minuto 30 Pleno Volvemos A la suma De los mejores Y antes de darle La palabra A Rubén Seamos así Bien Decentes Bien decentes Bien corteses Y no dejemos Sentado Nuestro invitado A los saludamos Primero Él es Carlos Ríos Él es Concejal de Medellín Por el Partido Centro Democrático Bienvenido Concejal Muchas gracias Por la invitación Y pues aquí contarles En que vamos En el consejo Obviamente Estamos en medio De una polarización En donde Siempre he insistido Que a todos Nos hace daño Esta polarización Así es Y hoy nosotros Gobernamos Mañana gobernarán otros Y paulatinamente Ese círculo vicioso Terminará haciéndole daño A todo el mundo Y a los que Obviamente Son gobernados Este pedacito Lo corto Para mi campaña Bienvenido Carlos Enseguida adelantamos Más sobre este tema Porque hemos titulado En la invitación Que le hemos hecho A nuestros Internautas Hemos titulado Carlos Ríos La oposición Dentro de la oposición Vamos a decir Si o si no Rubén Que es lo que Quiera plantear Usted acerca De esa encuesta De esa encuesta Que ganó Ganó con el .2% Daniel Duque Integrante del Partido Verde Entonces Eso no queda Uno como muy bien Legitimado Ganarle A una persona Con .2 O sea Uno le gana Con el 5% Por encima Por lo menos Del margen de error Que era de 2.9 Alguna holgurita Alguna holgurita Pues como una holgurita Si señor Tiene toda la razón Pues lo cierto Es que Miranda Bogotá Que es la representante Caterin Miranda Representante De la cámara Por la ciudad De Bogotá Integrante del Partido Verde Y directiva Del Partido Verde Ella tituló Hace un par de Horas Ayer Diciendo Que Será La dirección Departamental Del Partido Verde Quien Utilice Consiga Determine Otra herramienta O estrategia Para ese desempatro Pero el Partido Verde Demitió un comunicado Ayer también Donde El mismo día Que se dio a conocer La encuesta Entonces yo no sé Si el comunicado Contaba con la autorización De las directivas O no El comunicado Es del codirector Del codirector Del Partido De la Alianza ¿Usted se mantiene O no tiene peso? Y usted está planteando Ahora la otra Posibilidad Con los reclamos Que presentaron Porque es que También El comunicado Salió Medio chimbo ¿Por qué? Porque dijeron Aquí Fue a rajaita Eso salió volado A rajaita Tenía listo Tenía listo Fulano Fulano Gracias Eso estaba hecho Haga lo que ahorita Le ponemos el porcentaje Se imaginaban ellos Que el porcentaje Iba a superar El 2.9% Del margen de error Y simplemente Si yo fuera Si yo fuera Jaime Roberto Cuartas Ocho Armo una pelotera Exactamente Y pongo a voltear A esos directores Y me pongo a voltear Porque de hecho No va a volver a aspirar Al consejo Lo que digo acá Pero bueno Tenemos a ver ¿Qué va a pasar? Hay dos posturas En las directivas Del Partido Alianza Verde Vamos a ver ¿Cuál de las dos es? Bueno De nuevo Bienvenido a usted Carlos Carlos Ríos Entonces Polarización Y yo Dije ahorita Que habíamos titulado Oposición Dentro de la oposición Carlos Ríos ¿Cómo le suena a usted Esa pregunta? Roger No, mire Yo soy un hombre Muy sensato Es que Yo no vengo De una familia política A mí me formaron En un sector empresarial En donde uno en la vida Tiene que buscar consensos Y los grandes pactos Históricos De la vida En desarrollo Como tal Se hacen Es dentro De los consensos Yo no soy un hombre De oposición Dentro de la oposición Sino que Yo soy un hombre Con argumentos Con criterio Y cuando no me ajusto A lo que las otras personas Piensan Pues yo me aparto también Es que aquí no podemos Ser borregos De la política En donde cada uno Entonces Cada vez que tiene una posición Entonces ya le dicen Traidor Comprado ¿Qué fue lo que le dieron? ¿Y eso es lo que le dicen A ustedes en Centro Democrático? No, no Han habido comentarios Pues en redes sociales Por tener una posición Diferente con respecto Al tema De los 330 mil millones De pesos Y es justificable Yo quisiera dar Mi posición Con respecto a eso Porque es que Miren Yo creo que la ciudad Hoy Lamentablemente Con lo que estamos viviendo No hemos entendido Ni sabido leer Hacia donde nos quiere Llevar Daniel Quintero Yo siempre he dicho Que uno no puede jugar Con los recursos De lo social Porque en las discusiones Políticas Lo social no puede estar En la mitad Porque en últimas Como lo dije ahorita Dentro de esa polarización Pues pierden los gobernados Pero hay otra circunstancia Mucho más importante Y es que miren Daniel Quintero Tiene un presupuesto Hoy de 6.5 billones De pesos Y hoy está pidiendo Un recurso adicional De 330 mil millones De pesos Tan astuto Fue Daniel Quintero Tan hábil Fue Daniel Quintero Que metió Lo más sensible Socialmente En 330 mil Y no en 6.5 billones De pesos 40 mil cupos De matrícula cero En 330 mil Y no en 6.5 billones De pesos 2 mil 480 Arrendos temporales En 330 mil millones Y no en 6.5 billones 7 mil viviendas Que se tienen que entregar En 330 mil millones Y no en 6.5 billones El payo En comienzo Igual ¿Sabe qué intentó hacer él? La discusión política La cereza del postre Para ponernos a pelear A portas de un proceso electoral ¿Quién gana? Gana él Y les va a dar una simple razón Hombre pues miren Él tenía forma De hacer traslados Presupuestales internos Y que eso socialmente sensible Lo pudiera meter Entre los 6.5 billones No lo va a hacer Porque él se va a ir A recorrer barrio por barrio Comuna por comuna A decir La misma narrativa De que fue Centro Democrático Quien dejó a 40 mil jóvenes Por fuera del sistema educativo Yo se lo decía a usted Roger Mire Yo siendo un estudiante De noveno semestre A mí me dicen De la universidad Que no va a poder Cursar el décimo semestre Para graduarme Porque el consejo No fue Quien me autorizó De esos recursos Y me voy para el consuelo Y le pego a cada uno De los concejales Es que mire con lo que Estamos jugando Ah que es que Daniel Quintero es el responsable Claramente el responsable Nadie está diciendo que no Construyó todo Formó toda una arquitectura Alrededor Desde el puntista político Para que en 330 mil Metiera lo más sensible Y trasladara la responsabilidad Hacia nosotros La foto ¿Dónde queda? Aquí en el consejo ¿Sabe qué ha terminado pasando? Que es que nosotros Nos tiran el anzuelo Y lo picamos inmediatamente Yo aprendí una cosa Siendo viceministro Roger Y es que Cuando uno da la pelea Tiene que saber leer El contrincante Y no hay enemigo pequeño Y aquí tenemos Una persona Que tiene toda Una capacidad Un músculo Institucional En donde Bueno Malo Regular Hoy tiene mayor poder Mayor capacidad Para podernos Poner contra la pared Y eso en últimas Es lo que está haciendo Y esa es la reflexión Que yo le he hecho al partido Hombre Le estamos haciendo el juego ¿Sabe qué se sueña Daniel Quintero Roger? Que le digamos que no Dos 330 mil Tan es así Que esta va a ser La sexta oportunidad En donde se va a presentar El proyecto ¿Cuándo es? ¿Cuándo se presenta? El próximo martes A las 11 de la mañana Martes Pero tan insistente Ha sido en eso Para recalcar en los barrios Que hombre Yo intenté seis veces Intentarle entregar 40 mil cupos A los estudiantes Y no pude Y no pude No pude No me dejaron Ese va a ser El caballito de batalla Y también lo ha dicho Roger ¿Sabe qué? En donde nos hemos escondido También En la ilógica política local Que creemos que el Twitter Es la vida Y en los barrios En donde esto Si es sensible En donde a la gente Si le va a afectar En donde nos le estamos metiendo En la vida cotidiana Del ciudadano Eso si lo va a afectar Es que la polarización De discursos ¿Qué tiene que ver con el Twitter? Eso No, no Que simplemente Que simplemente Nosotros Hemos metido En una discusión En una discusión A lo real A lo tangible Del ciudadano Es que usted Le está quitando 40 mil cupos A los jóvenes Usted le está quitando El arriendo temporal A los mil 780 familias Es que no es un tema menor Y yo creo que no hemos dimensionado Posiblemente Lo que va a pasar con eso Entonces yo Entro al partido He hecho una reflexión Y he dicho Hombre yo creo que nosotros No hemos entendido El anzuelo que él nos tiró Y hábilmente Lo supo tirar A puertas de un proceso electoral Y Centro Democrático Tiene una particularidad Y es que el partido Ha sido un partido social Y el partido Ha tenido una sensibilidad Con respecto Al sistema educativo Es que la matrícula cera La empezó Iván Duque La amplitud de cobertura La empezó Iván Duque Siendo presidente Bueno o malo Regular Desde el punto de vista De lo que uno piense Como presidente Obviamente han montado Unas narrativas Al interior De lo ideológico Que el partido No es social Y no le importa la educación Aquí lo vamos a refirmar Que va a decir Daniel Quinter En los bar Daniel Ustedes creen Que al Centro Democrático Le gustan los jóvenes Les interesa a los jóvenes Ahí está la muestra 40 mil jóvenes Por fuera del sistema Oiga Carlos Una cosita rápido Supongamos entonces Que los ocho Los otros Mejor siete Compañeros suyos De bancada No vean No oigan No entiendan Por su decisión De oponerse Simple y llanamente Quieren oponerse Hasta el punto De que Por ejemplo No aprobaron La enajenación De las acciones De EPM En UNED Pese a que Dijeron Nosotros estamos de acuerdo Tiene toda la razón El gerente de EPM Pero no lo vamos a aprobar Porque es para Daniel Quintero O sea No obstante La claridad que pueden tener Van como caballos Cocheros para donde van Y es oponerse Pero el expresidente Álvaro Uribe Vélez Que es un tipo Tan inteligente Y que lee También la política Así como La está usted leyendo No les pega un pellizquito Roger Vea Yo he hablado mucho Con el presidente De este tema Inclusive yo le hacía Una reflexión Él ha venido hablando De que tenemos que hacer Una oposición Con mucha madurez Con argumentos Y sin insultar Mi forma de ser A mí no me da Roger Ni para pegarle a la mesa No me da ni para insultar A quien tengo al frente Inclusive yo le decía A un compañero mío De la misma bancada Que una vez cogía A un subsecretario Y le dijo Hasta por donde salía el sol Y le dijo Que usted le daría vergüenza Dormir en su casa Mirar a sus hijos A los ojos Yo le decía Hombre usted me llega A decir eso a mí Y se lo juro por Dios Que prefiero perder Mi investidura como concejal Pero a mí con mi familia No se meten Hasta eso no ha llegado Pero le pongo la mano Hay límites Pero Rubén Es que yo creo Que hemos pasado un límite Que no es necesario pasarlo Eso es cierto Y usted me da Yo iba a hacer una pregunta Pero déjeme Rubén Yo le respondo a Roger Por favor Hay que tener orden Porque si no Por una simple razón Se va uno estresando acá Miren Hoy El presidente Fue el más férreo Opositor de Juan Manuel Santos Y aún así Le aprobó 16 leyes Y le aprobó La reforma tributaria Yo nunca escuché Que dijeran Que el presidente Era un traidor Que lo habían comprado Que se había acercado A Juan Manuel Santos En su momento Era una oposición sensata Eso es lo que nosotros Tenemos que leer en este momento Es que Daniel Quintero Puso 39 artículos De los cuales hay 9 Que son sensibles socialmente Los otros no Yo he insistido Y es mi posición Y me ratifico A pesar de que me hayan aplicado Ley de bancadas Que esos 9 artículos De los 39 Si se le tienen que aprobar Y nosotros Inteligentemente Irnos hacia el colegio mayor Pascual Bravo El ITM A decir Fue Daniel Quintero Quien instrumentalizó Sus necesidades Poniendo en 330 mil millones De pesos la plata Y no en 6.5 Y fue la oposición Quien le dio la oportunidad A usted A los 40 mil jóvenes De poderse educar Esa es la oposición Que yo creo Que nosotros tenemos que hacer No es simplemente Que me pegan un puño Y yo respondo con otro puño Y si el otro es más grande Que yo que No es sacando de la lengua Como lo que hacen Juan Carlos Gustavo De Gran Ciudad Muy buenas tardes A todos los presentes Yo recuerdo Cuando el concejal El médico Gabriel Dib Desde que hacía campaña Para el consejo Nosotros le decíamos Nosotros lo vemos Es una filosofía De un idealismo Que no creemos Que vaya a encontrar En el consejo Lo que usted pretende El vino El llegó con mucho idealismo Y con muchas ganas De cambiarlo todo Trascurre un tiempo Yo no sé si fue Que él renunció El año pasado Pero no recuerdo Es el tiempo Si fue el año pasado O el antepasado ¿Cuándo fue? El antepasado El antepasado El antepasado El antepasado El antepasado fue Simón Enrique Ah sí Sí Para mí esa renuncia Fue muy emotiva Y estuve totalmente De acuerdo con él En su momento Porque él dijo palabras Para no alargar mucho La cosa Digo yo me mamé De encontrar que esto Aquí todo es una corrupción Todo es un desorden Aquí nadie Aquí todo es una pelotera Aquí no hay con quien trabajar Lo digo No que qué bobo Que tan débil No 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 Yo le entendí Es un tipo que viene Del sector empresarial Que no vaya por plata Que no va por contratos Que va porque quiere cambiar La ciudad Y se dio cuenta Que la cosa era distinta Que el consejo de Medellín Es el Wall Street Donde se hacen los negocios Digo yo me voy de aquí Y no había respeto Y hablando con el concejal Antes de empezar esta entrevista Le preguntamos ¿Usted quiere volver al consejo? Me dice no Nos dice Es que aquí En el consejo Yo no encuentro solidaridad O sea ya se perdió Ya el debate Es un debate grosero No hay respeto Es que yo puedo Levantar la voz Pero si tengo argumentos Claro No pasa nada Pero si yo levanto la voz No tengo argumentos Además insulto Como decía la voz Que cuando un secretario Lo vuelve en ropa de trabajo Y lo insulta Y no pasa nada Entonces es bueno Que usted nos explique Que es lo que pasa en el consejo Porque a mi personalmente Ya me dio pereza Volver por allá Porque se perdió Porque se perdió Con esta administración Es más llegue tarde Y la línea ética Es una proporción diferente Yo quisiera que me mostraran Un solo contrato Un solo puesto En la administración Y eso ya le renuncio Pero esa línea ética No la pueden seguir moviendo Dependiendo de las circunstancias políticas Entonces lo que ustedes Hablaban ahorita Como Daniel Quintero Hoy ya no es necesario No es la taquilla Porque va de salida Entonces así empiezan A hablar mal de él Yo creo que eso Eso especialmente Es lo que le está haciendo daño A la política Porque la gente Empiece a decir Que tan conveniente Esta gente Hombre Como era tener un amigo De estos Que el día de mañana Cuando yo sea pobre No me voy a volver a mirar No tendría Lucas Para que le guarde los secretos Para mensajes A ver si puedo preguntar Yo porque Yo hubiera visto El programa Por videollamada Lo hubiera visto Por videollamada Pero se conste Que quien habló largo Pero muy claro Fue nuestro invitado Que es muy importante Totalmente Muy claro Yo también Hagamos un No, esta pregunta Es muy bonito Gracias Muy amable Me animas mucho Para seguir en este proyecto Play es la aplicación De video a la carta Totalmente gratis Descárgala ya En tu tienda virtual Google Play o App Store Y podrás disfrutar De los mejores Contenidos digitales Actualizados Minuto a minuto La suma de los mejores Una pregunta para usted ¿Qué hace Carlos Cuartas? Quien es aspirante A la alcaldía de Medellín Por el partido verde No, no Hay Carlos Cuartas Que le quedó mal a usted No Ah, Carlos Cuartas Que nos quedó mal Pero él va a volver aquí Tranquilo No Carlos Cuartas Carlos Cuartas Es pura salvación nacional Salvación nacional No, que vuelva por ahí Simplemente la planteo Para que la piense En noviembre En noviembre No, no Mentira Él se está reivindicando Y está Le toca hacer mucho lobby Le va a traer queso Ese que venden en Bogotá ¿Cómo es queso con bocadillo? ¿Queso pera? Sí, sí Ah, bueno Que no sea queso pera Y no se puede decir Que si la semana antes De elecciones Que ya no se puede gastar En campaña Es decir No se puede aprobar Cuando ya no se puede Pausar en la campaña Pregunta a él Refiriéndose al tema Que usted planteó A los Cuartas No viene Pero pregunta Sí Bueno, muy bien Espera que responde No, responde de una vez Ah, de una vez Bueno Cortico Mire, ya estamos en ley de garantías Y también expongo lo mismo Hombre Si hay desconfianza en Daniel Quintero Porque se la va a robar Ya tiene 6.5 billones para robar Y no 330 mil Insisto que él puso 330 mil millones de pesos Para generar Todo un espacio político Alrededor de E instrumentalizar Sus causas sociales En contra de nosotros En última Los responsables Terminaramos siendo nosotros Centro Democrático Que van a cargar El muerto Que ha sido su narrativa Pero si la desconfianza Es que él Él es un ladrón Que es corrupto Que está lleno de plata Que hoy son los nuevos ricos Tiene 6.5 billones Y no tenía ley de garantías Para robarse los 6.5 billones Hoy tiene 330 mil Insisto Para empezar a generar Todo un proceso político Una construcción narrativa Política Cimentándose en contra De nosotros Centro Democrático No lo supimos leer Mientras Eugenio Piento Y Luis Fernando Se reúnen Ya también se reunieron Mauricio Tobón Y Juan Dío Gómez Esa foto es la más Ah, también Sí, claro Ah Pero usted cree que ¿Qué es? Que cuando uno está Haciendo una cosa Ahí está la foto Ahí está la foto Pélela Ah, bueno Véalla ahí No es invento de Rubén Véalla ahí Véalla ahí No, no, no Todo lo del pueblo El pueblo es robado pues No, no Pero a ver Yo no le creo Lo de los cheques De Vistar No le podemos poner Un poquitico pues A ustedes les gusta A mí me encanta Habla con las palabras De Juan Carlos Yo me hice Sí, sí Roger Tú eres gran Sumando Y yo quería ponerle huequito Bueno Tú eres un súper sumando Está listo Está listo A ver pues Bueno Yo veo a usted Como habla Fuera como de ese De esa derecha Recalcitrante Medio facha Que es insoportable Que en cierta medida Ahí se confunde Muchos entes democráticos Y muchos integrantes Del partido conservador O la gente de la derecha Yo creo que uno Puede militar En cualquier ideología Mientras escuche Al interlocutor Cierto Mientras haya consenso El problema El problema Es que no haya consenso ¿Cuál es la de Carlos Cuartas? El partido Carlos Cuartas Es de Salvación Nacional Ahora Entonces Salvación Nacional También hay También Salvación Nacional Que también hace parte De ahí De Una derecha fuerte Muy fuerte Fuerte Un recalcitrante Sí Ave María Pero entonces Cuando uno se encuentra Con tipos como Julio González Que si Que si existe Algún Abogado Preocupado Si o no Preocupado Ya lo debía haber Denunciado Del Consejo Nacional De la Judicatura Por como maneja El derecho Porque él Sabiéndolo Pues él Conociendo la norma La usa Para pasar Encima de ella Por sus intereses Políticos Y de partido Que disertación Tan interesante Pero es que Es del La disertación Mía Muy buena El Consejo Está en la jurúr Que le estoy Hablando Todos somos peones Para él Total Ese señor Es un irrespeto Rubén Por eso no va a repetir Yo creo que Está resumida La respuesta Porque Yo creo que En eso nos hemos equivocado E insisto Mire El Consejo Y el Consejo Hoy se volvió Encimentar Sus posiciones En las espaldas De otro Y cuando uno No tiene argumentos Para volverse visible Y creer que Tiene que tumbar Al otro Para que Consiga 500 likes O 1000 likes Me dijo Está en el lugar Equivocado Está en el lugar Equivocado Y yo lo invito Que se vaya Para donde Un psicólogo Para que la autoestima Se lo suban Un poquito más Esa es la realidad De lo que está pasando Hoy Porque miren Se lo digo Particularmente Yo Yo diferencio Mis posiciones Tangencialmente Por ejemplo Con Aura Que es una Dama Totalmente Impecable Totalmente Y que la ciudad Le tiene que agradecer Mucho Yo le mandé Yo le mandé Un mensaje Al grupo De De Concejales Agradeciéndole Como ciudadano Ni siquiera Como concejal Inclusive ahorita Si quieres Se lo leo Pero Me da tristeza Porque para ella Debe ser duro Imagínese Una mujer Que le ha prestado Tanto el servicio Y más allá De lo que se haya Equivocado Desde el puntista La metodología Por el tema De la inhabilidad De lo político De lo jurídico Salir así Y político Salir así es difícil Y tiene que ser Uno muy HP Pero Escúcheme Carlos Lo que pasa es que Aura Marela Si la gira Me parece a mí también Y siempre lo he dicho Una señora Públicamente Una señora Que sabe Y que maneja Finanzas Y solo Es la cosa Pública Pero que también Le toca cargar Un poquito Ese desgaste Político Con el grupo Liberal De la Universidad Medellín Que ya Yo no sé Si eso existirá Pero por eso No salió Ella Y el blanco Respirando Curul Exactamente Ese desgaste Político Y toda la cosa No la hace A ella Menor concejal Que el resto Y la hace presa Para que hagan Lo que le iba a contar Y doloroso Y doloroso Que uno Viviendo una circunstancia De esas Rubén Que no debe ser fácil En cualquier posición De la vida Y por mucha madurez Que uno tenga Y experiencia Terminar de pegar La patada en la nalga Para que se vaya Con mucho más dolor Esas son las cosas Que yo no sé Porque el señor Llega Julio Y háganlo ¿Qué le digo Julio? Enrique Así como Resumidamente Que usted Lo molestó tanto La ha recusado Y obviamente De una u otra manera Sí Y yo creo que allá No tenemos que llegar Valvo Insisto Hombre Yo creo que esta administración Ahí por donde da Pero mire Empezó el minutico Yo le digo Que yo recuerdo Yo la vi Se para de ahí señora No se no se hace Y con la barra Que llevaron todos allá Fuera 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 Por Dios La dignidad de una persona Usted cuestione Cuestione si quiere Lo que hicimos acá en fallo Es una cosa Pero no a la persona Por eso Y orientado Lo va a leer Me parece muy bueno Que lo lea Orientado precisamente Por el concejal Y aupado por los otros concejales En gavilla contra ellos En gavilla Más toda la gente Como diciendo A la una A las dos Y a las tres Ya Fuera Fuera El poliseo romano Y eso Y eso Perde vigencia Es que miren Yo creo que nosotros Puedo les digo Que es que A mi me queda A veces hasta difícil Por el aprendizaje Que yo tengo Desde mi hogar Entender esas dinámicas De pronto Soy muy romántico O hasta estúpido Pero 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 le digo una cosa A Roger Vea La junta La junta Los estúpidos Aquí La junta La junta directiva Del municipio Tiene que tener Una altura Exactamente Más allá De lo político Si yo mañana Tengo empresa Y tengo una junta directiva Yo consigo los mejores Indudablemente Porque me están Cuidando mi patrimonio Porque me están Ejerciendo un control Político Eficiente Y eficaz Con respecto A mis ganancias Y utilidades Eso mismo Tiene que pasar acá Pero trasladamos Esto al plano De lo personal Por la polarización Pero sabe que va a terminar Pasando Y se lo he dicho A todo el mundo Esta gente Es muy mal Administrando Y está demostrado Yo con indicadores Y con el plan indicativo De gestión He demostrado En donde se ha equivocado Esta administración Con los números Con las estadísticas Con la metodología Esta gente Es mal administrando Pero excelente Haciendo oposición Y como esto Lo convirtió En un círculo vicioso No me quiero imaginar Lo que le va a pasar Mañana a Federico Y no me quiero imaginar Quién vaya a ganar La gobernación Vea lo que yo dije Le dije Doctor Aura Dios te proteja En tu camino Que en la imagen De tu familia Siempre está el sacrificio De haberlo entregado Todo por nuestra ciudad Siempre un ejemplo De mujer A pesar de los ataques Entre paréntesis Algo que nunca Podré entender En el recinto De la democracia No maduro Lo suficiente Para entender Que aquí algunos Nos ven como fusibles Y no les importa Caer con la dignidad De la persona Con tal de sobresalir Cierro paréntesis Te deseo siempre lo mejor Y que la vida Solo te permita ser feliz Y a pesar de esto Que siempre en tu corazón Estén los mejores recuerdos Y alegrías Que le diste a tanta gente En Medellín Con tus decisiones A María Carlos Y además Carlos Rubén Venga una robadita Una robadita romántica Estoy en pantalla Espero que no me estén saliendo La lágrima Pónimelo Pero no es una chanza No es una chanza No, no es una chanza Porque es que yo defiendo Mucho aquí el cuento Del romantismo Pero la decencia Carlos Yo la verdad Pues aunque lo conozco Se diga Yo no le había visto Ese nivel a usted Ni nivel político Ni nivel humano Pero míreme Pero míreme Que es que ahorita Por lo menos Yo lo estoy reviviendo Y me das una berriondera Hombre Gabriel Enrique Diff Muy parecido a usted Por eso lo traje Por eso lo traje a la mesa Y es que yo habló Todos los días con él Todos los benditos días Porque me escribe Roger lo que está pasando Roger Y hablábamos mucho Y el más Sigue dolorido Muy dolorido Roger si ve Por hoy yo me salí Roger si ve Entonces Gabriel Enrique Diff Y usted Carlos Alberto Andrés Carlos Andrés Ríos Hombre Que tristeza Que entonces Gente decente Como ustedes Diga No la política No es para nosotros Va a terminar siendo Lo que nos dijo aquí Ahí sentado Carlos Ballesteros Recuerda que estos días dijo Entonces el consejo Es Definitivamente Una reunión De delincuentes ¿Por qué? Recuerda que nos lo dijo Porque No hacen sino Pararse a decir Delincuentes 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 Bandidos Unos contra otros Entonces la gente ¿Qué piensa? Que su consejo Que su junta directiva Como dice Carlos Ríos Pues entonces Un nido de delincuentes Terrible Ojo Le pongo comillas Fue lo que nos dijo Carlos Alberto Ballesteros A propósito De este contexto Que estamos hablando Con Carlos Ríos Yo me identifico Con Carlos Ríos En el sentido De que uno puede ser vehemente Uno puede cuestionar Pero uno también tiene que ver Cuáles son los límites Uno también tiene que tener sentimientos Respeto No sé Hay unas mínimas Y unas máximas Yo lo hemos dicho aquí Yo no me meto en lo informativo Con la intimidad de nadie Con las enfermedades O sea hay cosas Donde uno no debe llegar ¿Qué hemos tratado aquí De la concejala? Lo estrictamente jurídico Sí, claro ¿Por qué hubo la inhabilidad? Pero yo irme a decir allá Que es que esta señora tal cosa Meterme en lo personal Porque lo que está mencionando Él es Tratándola a ella Como si fuera una traicionera Quién sabe de qué O una delincuente Cuando lo que ella tuvo Fue una duda jurídica Donde ella le apostó una curul Que tenía derecho De hacer la consulta Y la hizo Ahora que Que desde la perspicacia Y desde la suspicacia Se manifiesta Que era para dilatar ¿Y cuál es el problema? Todos los negros Pero está en la ley Claro ¿Cómo es? Está en la ley Exactamente Y esa es la línea ética Esa es la línea ética Que yo tanto critico Porque cuando es a mi favor Entonces no hay ningún inconveniente Exacto Pero cuando No, eso sí es un problema Vea Rubén ¿Qué es lo que yo le he dicho A la gente Quienes han incitado En las redes sociales A decirme traidor Que otro nata Y que otro corredor Que Vea hombre Yo estuve en un viceministerio En donde me tocó administrar 14.9 billones de pesos No tuve una sola investigación Ni en procuraduría Ni en contraloría Ni en fiscalía Porque yo gracias a Dios No vivo de esto Vivo con poco Porque tampoco necesito Vivir con mucho Pero tengo la total tranquilidad De cuáles son mis principios Triste fuera Que yo no tuviera Que yo no tuviera la capacidad De criterio De defender mis posiciones Simplemente Por querer conductarme A un proceso O de quererme ganar A cubrirle un espacio Si esa es la razón Del por qué Yo tenga que dar un paso al costado Me muero con mi ley Por una simple razón Porque eso es lo que yo le voy a demostrar A mis hijos Cuando ellos crezcan Yo le he dicho siempre A mi hijo una cosa A mis dos hijos Ya una muy bebé Pero a Antonio Que es de 8 años Vea hijo Yo nunca sueño Ni aspiro Que usted sea el mejor del salón Yo solamente aspiro Que usted sea un buen ciudadano Y que usted tenga la capacidad Y el suficiente criterio De salir a la calle A decir no Cuando tenga que decir no Y a decir sí Cuando tenga que decir sí Eso es lo único Que yo tengo que advertir Cuando yo tomo este tipo de posiciones Yo no le estoy regalando la plata A Daniel Quintero Porque yo no le hago favores A Daniel Quintero Pero yo sí entiendo Que lo social No puede estar en la mitad De una discusión política Eso es como cuando decían Que se lo decía a Rocha Los delincuentes Con las familias no se meten Con lo social no se meten Así es Y no olvidar Un principio básico Un acuerdo Sí claro Pero mire No olvidar un principio básico De quien asume la política Como profesión El principio básico Es el interés general El interés Y el bienestar general No los propios intereses Muchos de ellos son políticos Y se convierten en politiqueros En contra de su principio básico Cuando usted llega a la política No para servir Sino para servirse Ah bueno Soy vehemente como mi amigo Rubén Servirse Ese es el problema Así es Uno debería llegar a la política Con la situación económica resuelta Para que usted no tenga que entrar allá A robar o a regalarse O a hacer lo que no quiere hacer O que termina siendo por necesidad económica Ese es el problema Que es lo que uno ve Dice no es que yo no estoy en coalición Y entonces yo tengo esto No tengo lo otro Pero cuando uno tiene libertad Entonces surge lo que le pasa aquí al compañero Que es lo mismo de Gabriel Dí Llegan con el idealismo de hacer cambios Y no se puede Porque eso ya es Ahí tiene que ser Una jauría hermano Y lo bueno es que ojalá la gente Los vea bien De ahí esa campaña Denme la oportunidad para insistir en la campaña No más con la meta Vamos a votar No vamos a votar Vamos a escoger Inteligentes Interesantes Calificados Informados Formados Hombre ¿Quiénes son los que realmente se están interesando En el bienestar de todos nosotros? En la satisfacción de necesidades Y en la solución de problemas Si no los alcanzo a ver Hombre preguntemosle a alguien cercano ¿Quiénes son? A un tío A un primo A un amigo A un periodista conocido Decente por supuesto Que ustedes crean Ven explíqueme Ayúdenme a entender La gente que entiende finalmente Termina elegiendo a esa gente como Carlos Ríos Como Gabriel Enrique Viz Pero hay un problema Gente que está pensando realmente en el bienestar de legal Los que tienen buenas intenciones No solo los electores Los que pueden aspirarse Están mamando de hacerlo Ah sí Lamentable Porque van y dicen Yo me voy a desgastar allá Para no lograr nada Porque el sistema no me lo permite Lamentable ¿Sí me entiendes? Ahí me llegó Ahí me acaba de llegar un mensaje Noticia última hora con Rubén Benjumea Atención Un dictamen Atención Última hora Última hora con Rubén Benjumea Informa primero Oiga ahí me llegó un Twitter de Lider Ramos Lider Lider Ramos Ah ya Lider Ramos Eso es lo que indica ¿Qué es eso? Es que parece ser que entonces Alfredo Ramos Maya Está pensando de pronto en tirarse también a la alcaldía Lider Ramos Lider Una campaña expectativa Lider Ramos Sí Campaña expectativa Que no creo que adhiera FICO Eso parte la votación Mis queridos amigos Craso error Mucho cuidado Craso error Porque puede volver a pasar Lo de hace La danielada Oiga y aquí Le meten la danielada Y perdonen Y Alfredo Ramos ¿De adónde? O sea ¿De adónde salen? A propósito de este contexto En el que hemos venido hablando Estamos hablando de este contexto Que lo mínimo que le dice la administración Los bandidos del piso 12 Lo voy así con cariño Me quedo más con el debate Que ha sido más corto Y más contundente del señor Carlos Ríos Que con el de Alfredo Ramos Pues por eso estoy diciendo Alfredo Ramos es muy visceral Pues por eso digo Y si tuviera obviamente los elementos Porque ninguna investigación le ha pegado Dígame una sola Por eso le estoy diciendo Pero vuelvan a rentarse la voz también si quieres Listo señores Vamos terminando Nuestro Programa Del día de hoy Y de la semana Que pesar Sabemos que le da Mucho pesar A muchos de ustedes Y es verdad Que no suene así Carlos Como hay tan pretensión No Que tenemos tantos de verdad Con este formato De los De la suma de los mejores De lunes a jueves Ha sido exitosísimo Somos taquillas Somos taquillas Taquillas Muy bueno Esto se ve Entonces Se nos termina por hoy Agradeciendo No vamos a pedirnos ya Agradeciéndole pues muchísimo a usted Carlos Ríos Y Juan Carlos Hurtado Va a hacer un comentario chiquito Y usted lo responde chiquito Y usted también chiquito Y yo también chiquito Y todos chiquitos Ya Juan Carlos Ha habido cuestionamientos Porque una joven youtuber Quería aspirar al consejo de Medellín Y dicen Todos tenemos derecho a aspirar Constitucionalmente Pero ojo Cualquier aspirante Debe tener una causa Al menos tener la causa Algunos aspirantes No tienen ni siquiera definida la causa Cuando yo tengo la causa Me rodeo de los que saben Y puedo hacer una buena tarea Lastimosamente No estamos viendo Ni formación Ni causas Pero también le respondo una cosa Juan También serán nos hemos vuelto Que sin haberla escuchado La masacraron Bueno Buen punto también Buen punto El futuro Ya sabemos que usted no va a volver a aspirar al consejo de Medellín El futuro suyo Pues Rubén Esperar a ver que va a pasar En el tema departamental Yo estoy muy jugado Con la campaña De Andrés Julián Rendón Yo creo que el centro democrático Siempre le ha faltado El sentado para el peso Para ganarse en la gobernación Y aquí puede haber una oportunidad Para que se pueda rodear De otros partidos Y hacer una verdadera coalición Para poder llegar a la gobernación Me siento más cómodo En el ejecutivo Creo que le puedo aportar Mucho más a la ciudad Porque insisto Yo no soy de pegarle a la mesa Ni de gritar Ni de insultar a nadie Me gusta más gestionar Desarrollar Hacer Y que las cosas se vean tangibles Yo creo que la palabra De lo que hemos venido desarrollando Aquí en la ciudad Con lo local Y con el consejo Rubén Ha demostrado Que poco o nada Le ha aportado a la ciudad En torno a las necesidades Que se tienen en las calles Y Que pesar hombre Que pese a todo El romanticismo La gente Quiera votar Bueno La gente De las redes sociales Quiera votar Con las vísceras Por esa gente Que precisamente Genera Esa violencia Roger Estamos en una polarización En donde De lado y lado Se ha Se ha entregado Su pesito Y eso ha hecho mucho daño A la ciudad Y vuelvo y les insisto Esto No va a terminar bien Cuando quienes vayan a gobernar El día de mañana Empiecen a vivir Lo que los otros vivieron Es que La situación que estamos viviendo hoy Vuelvo y insisto Los más perjudicados Más allá de los políticos Que van y vienen Son los ciudadanos Que todos los días Sí o sí Tendrán que mercar Y tendrán que vivir Carlos Andrés Ríos Muchas gracias Concejal de Medellín Por el centro democrático alternativo Muchas gracias Gracias Juan Carlos Hurtado Ochoa Director de Gran Ciudad Codirector de Los Somos Los Mejores Remato con lo siguiente Se ha demostrado Que no es ni siquiera De jóvenes O de veteranos Los que están en el consejo Muchos son jóvenes Son alternativos Vienen de otras cosas Y son los que Peor ejemplo están dando Entonces A ver ¿Con qué me quedo yo? ¿Con los veteranos? ¿Con los jóvenes? ¿Con qué? Se están cerrando Las posibilidades Juan Darío Mejumia Moncada Director de Punto de Vista Y Codirector de Los Somos Le ha dado dificultad Gilberto Tobón Sanín Conseguirse la platica Para pagar la póliza De las clientes Ahí Él no tiene un poco de youtuber Y eso ganan No, no Pues está pidiendo plata Un millón de seguidores Está agregando Armar una lista Al consejo Por fuerza ciudadana Y está pidiendo Entre 20 y 25 millones De pesos Con una coca ¿Quién quiere Anal de fuerza? Y quien alcanero Aquí Y quien alcanero ¿Quién quiere? Y lo que me han dicho Muchas personas Que han pretendido Trabajar con Con Gilberto Tobón Es que el hombre Empieza muy ameno Muy chistín Pero ya a la media hora Se vuelve empalagoso Canzón llevaba De su parecida Y no lo manda Que la puta Ustedes creo que Ese proyecto No futuro Muy bien Y terminó leyendo Andrés Ozuca Diciendo Saludos a Carlos Andrés Que aún en Bogotá Y como viceministro De defensa Todavía contestaba El teléfono Y lo recibía uno En su despacho Y Tatiana Gutiérrez Pérez Remata Diciendo Saludos para ella Muchos no responden Ni el WhatsApp Hombre decente Maravilloso La suma a los mejores Ustedes que participan Cibernáutas Internatas Inteligentes Internet y calificados Son sumandos muy importantes Equipo técnico De Minuto 30 Son muy importantes Sumandos muy importantes Muy importantes Nuestros invitados Carlos Ríos Muy importantes Y nosotros los periodistas Importantes Muy importantes Muchas gracias Chao La suma de los mejores 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 Tema